y ahí galera para los que no me conocen mi nombre es marco pantoja hoy le veo con un nuevo contenido estaremos hablando un poco sobre el costo de vida aquí en curitiba y en brasil oye pero esa cámara está como un poco alta hace un momento ahora si ahora si hablamos un poco sobre el costo de vida aquí en brasil aquí en curitiba espero les sirva estaremos sacando detalles poco a poco de lo que son los montos de que se gastan mensualmente es basado mensualmente ok bueno como les he comentado en este vídeo les estaré hablando sobre el costo de vida aquí en brasil especialmente en la capital para reyes es curitiba aquí es una ciudad que es de verdad que mucha calidad de vida los servicios son excelentes el transporte público creo que es uno de los mejores de hecho aquí en brasil y mismo creo que está en latinoamérica bueno sobre el costo de vida vamos a ir sumando un aproximado de lo que se gasta en alquiler servicios comida y voy a hacer referencia al gasto mensual de todos estos servicios tanto como alquiler ok bueno vamos a comenzar con el gasto de alquiler ya anteriormente les había mencionado en el vídeo anterior más o menos cuánto sale alquilar una casa apartamento aquí en curitiba ya son precios para cuando ya estamos estables no tenemos trabajo podemos vivir un apartamento y digamos que estamos pagando 800 en un condominio con cuenta bueno ya con el condominio incluso en los 800 se consigue yo estuve viviendo aquí desde el 2016 que comenzó a vivir en apartamento pagando ese precio fijo de 800 hasta el 2020 que estaba pagando 800 de ahí ya me mudé y bueno ya estamos sumando 800 mensual de alquiler ahora en cuanto a la luz la en cuanto a la luz ella va a variar mucho porque depende de los moradores que estén alquilando el consumo que ellos tengan constante si trabajan de casa si pasan todo el día afuera si tienen niños eso va a variar mucho por qué el consumo viene de ahí este en este caso que estamos pagando yo y mi esposa trabajamos de casa de verdad que estamos pagando un precio un poco alto de luz el mes pasado llegó en el mes antepasado llegó en 2000 llegó en 228 y este mes que pasó llegó en 218 reais de luz entonces va a variar depende cuando antes de la pandemia el costo era de 150 a 150 reais cuando muchos pasábamos todo el día fuera de casa pero en la tarde cuando llegamos siempre acabamos el televisor el videojuego la lacto y bueno de ahí se consume energía cargando los teléfonos todo eso una de las cosas que más consumen es la regalera el chuteiro el consume bastante luz entonces yo no les recomiendo que tomen duchas largas que se bañen lo más rápido posible puede hacer mucho frío pero es cuando más se consume luz en invierno deberían de por lo menos sacrificar eso te bañaste rapidito te saliste paraste en la regadera para no estar consumiendo bastante luz ok bueno y hablando de la luz como pueden ver este es aquí es el recibo de luz este es el mes que hace referencia al mes de abril el consumo fue de 228 fue alto y es porque hago nuevamente referencia estamos trabajando de casa ambas computadoras llevamos un consumo de 6 horas diarias y gasto un poquito más porque a veces nos quedamos un poquito más del tiempo y ese es el consumo que vino el de este mes que hace referencia a mayo si llegó en 10 reales menos que este ok entonces tomen en cuenta el recibo de agua si ven en casa este es parecido solamente que el consumo de agua puede llegar de 100 a 150 mensual que es un gasto adicional si van a alquilar de casa por eso yo siempre recomiendo alquilar en condominio en apartamentos para que en el condominio esté incluso el agua sigamos en cuanto al gas referente al gas este dependiendo del consumo que tengas en el apartamento o la casa donde viva este va a variar si va a ser trimestral o mensual depende ese del uso normalmente a mi un botellón de gas me daba cuando máximo 3 meses y el costo de la recarga es de 80 reales actualmente ese es el precio yo nunca llegué a pagar 80 reales la última vez que pagué gas pagaba 70 reales ahorita actualmente vivo en un condominio donde me incluye el agua y me incluye el gas y no puedo estar pagando adicionales muchos condominios no incluyen el gas bien pocos así que yo evito que lo incluyen bueno amigos otro gasto mensual sería la comida bien importante ¿no? eso va a variar también dependiendo del tamaño de la familia si tienen niños pequeños o si son 4 adultos depende nosotros somos 2 personas que vivimos aquí y una cachorra pequeña nosotros gastamos 650 reais mensual en mercados con esos 650 compramos lo que es la carne, vegetales, fruta, detergente y todo en general y abastecemos para un mes y eso es lo que gastamos mensualmente referente a la comida les había dicho que gastamos 650 reais mensual es debido a que nosotros compramos marcas de productos brasileros no estamos comprando marcas importadas ya que daría un costo más alto el gasto de alimentación pero actualmente si estamos gastando 800 reais mensual debido a que si estamos comprando marcas importadas debido a que tenemos un poco de aumento en el vale de alimentación que nos paga la empresa y da para darnos ese lujo no todas las empresas en base al salario mínimo pagan vale de alimentación son muy pocas las que lo pagan y si lo pagan te van a pagar el mínimo casi que 10 reales el día de alimentación y hasta 8 reales pueden pagar el día de alimentación y eso te va a dar mensual unos 200 reales mensual de ese estatique de ese vale alimentación otra cosa importante también ¿no? digo yo que no podemos estar sin eso es el internet el gasto de un plan de internet va a variar dependiendo de la operadora entonces hay operadoras que te pueden vender un paquete a ti como la hoy tiene un paquete de 99 reais que te incluye 200 megas de internet mensual de fibra yo tengo en mi casa NEC que es de claro y pago 146 reais por 240 megas de velocidad más NEC Flip Premium que viene incluso en el paquete de internet yo les recomiendo NEC en el sentido de que a mi no me ha fallado en 6 años muy pocas veces se me ha caído la conexión siempre está activo la velocidad es buena existe otra que es de la compañía de luz que se llama Coppel dicen que es el mejor pero es un poco más caro y también es bueno pero para ahorrarse una plata yo les recomiendo hoy por 99 reais con 200 megas de internet bueno amigos también cerraron preguntando cuánto puede costar un plan de internet móvil los planes también van a variar dependiendo de las operadoras la verdad que hay muchas competencias de ofertas entre operadoras que pueden llegar a costar de 45 reais en adelante actualmente yo posee un plan de vivo que es una buena operadora yo la recomiendo desde Telefónica yo tengo un plan de 45 reais de pago mensual por 4 gigas de internet más 1 giga de regalo o sea son en total 5 gigas llamadas ilimitadas a cualquier operadora ellos también te dan WhatsApp, Facebook e Instagram para navegación gratis y mandar mensaje de WhatsApp también sea gratis y no está consumiendo de tus megas yo les recomiendo la operadora vivo y claro hay muchas operadoras ya va a depender del gusto, ya va a depender de la persona mira cuál tú me recomiendas, yo te recomiendo a ti ya eso va a variar pero los precios van a ser estándar van a venir de ahí creo que también se estarán preguntando cuál es el costo de un pasaje de autobús aquí que sería onibus el pasaje actualmente está en 4.50 reais por pasaje entonces yo no lo meto en el presupuesto de gasto mensual porque si estás trabajando ambos todos están trabajando la empresa te recarga a ti mensual todo el pasaje que vas a necesitar mensual para ir a trabajar, ir y venir entonces la empresa te va a pagar a ti casi que unos 400 y poco mensual en el cartón URF que es este cartón aquí, que es cartón de usuario ellos te recargan ahí 400 reales y te van a descontar el 10% mensual de tu salario base pero al final le ganas porque me irán a descontar a mí unos 100 reales y me van a dar 400 o sea me están dando 300 a más de lo que me están descontando en el listing de pagamentos vamos a hacer esta suma en base al salario mínimo el salario mínimo creo que actualmente está en mi C ¿cómo me averiguar? bueno ya averigué estaba viendo aquí normalmente el salario mínimo está ahorita situado en 1.088 sé que va a sufrir un aumento más adelante pero no todas las empresas pagan 1.088 pagan 1.200 o 1.300 reais bueno he visto ¿no? conozco personas que trabajan en panadería en supermercados y están ganando 1.300 reais vamos a sacarlo entonces en salario a 1.300 entonces recapitulemos estamos pagando de alquiler 800 mensual con condominio incluso y agua estamos pagando 100 reales de internet estamos pagando 650 reales de comida mensualmente estamos pagando también 46 reales de internet móvil y 80 de gas pero recuerden que el gas este no lo pagamos mensual vamos a ir pagándolo de 2 a 3 meses pero lo voy a incluir en los gastos y estamos pagando 150 reales de luz sin pandemia quiere decir que trabajando de casa pagamos un poco más porque estamos consumiendo mucho más de luz entonces saquemos las cuentas voy a hacer esa suma ya en la computadora acompáñenme bueno amigos ahora si vamos a sacar la cuenta de cuanto iremos a gastar en servicios y alquiler y cuanto nos irá a quedar para darnos algún gusto mensualmente que si comprar ropa salir al bar salir a cenar o algo ese tipo de detalles entonces te habíamos dicho que íbamos a gastar en alquiler 800 verdad que eso equivale mas o menos a 158 dólares con 0 2 centavos en luz que el aproximado era de 180 reales que viene siendo un dólar aproximado de 35.55 dólares en un mercado mensual como ya dicho ahorrando en marcas brasileras íbamos a gastar un total de 650 mensual que eso es aproximadamente 128 dólares con 39 también debíamos por aquí que tenemos el gas que no es mensual es un gasto que puedes ahorrarte cada tres meses verdad haciendo un sacrificio o no máximo este cada dos meses que se gastaría ese gasto del gas que son 80 reais y de ahí quedaría unos 15 dólares con 80 tenemos el internet verdad que es algo que realmente necesitamos en casa que habíamos dicho que íbamos a pagar el de hoy que se los recomiendo para tener esos ahorros ya más adelante si están ganando más un poco del salario mínimo pueden cambiar de plan hasta de operadora y eso es aproximadamente un gasto total de 19 dólares con 55 tenemos también el plano de celular que es algo que es fundamental a la hora de salir tener internet en caso de que quieran gastar disculpe en caso de que quieran llamar un uber buscar direcciones utilizar google mac para para orientarnos que lo use bastante y es bastante rentable un plan para el celular ok que es aproximadamente unos 45 reais que lo que yo gasto actualmente queda más o menos en torno de unos 8 con 89 dólares entonces bueno amigos ya tenemos toda la cantidad total a pagar mensualmente de 1854 que lo dividimos entre 2 verdad dos personas ganando salario mínimo en torno más o menos de 1300 reais esos 1300 reais por ley lleva unos descuentos que él vale de transporte INS y FYTS de esos 1300 le vamos a ganar unos 1180 diremos un aproximado de 1180 por adulto entre los dos esos 1180 serían unos 2360 reais mensual que estaríamos recibiendo en casa entonces sería 2360 esos 2360 en dólares daría un aproximado de un aproximado en dólares de 466 creo yo otro 366 con 13 entonces el único sobrante pueda para darnos un gusto darnos un detalle salir a pasear para algunas otras cosas nos estarían quedando el 506 ya es queda un total de los 29 dólares al mes que nos estaría sobrando oye es una buena cantidad para para vivir no tener fuga de dinero ni nada de esas cosas estarías tranquilo bueno continuamos hey amigo bueno le presento a Nina cachorra ahora si ya después de sacar tantas cuentas de saber que tenemos que pagar bastante no? puede la de nuestro país no? este ya me duele la cabeza espero que les haya gustado el video los que no se han suscrito por favor les invito a suscribirte recuerde dejar tu like cualquier cosa que necesiten me lo pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta lo que quieran saber y hasta la proxima yo me voy a tomar una cervecita hasta luego chau